Música Buenas a todos y a todas, hoy nos hemos venido hasta los actos de la plaza para mantener una conversación, un nuevo coloquio de carnaval con una de las agrupaciones más esperadas en la calle, en el carnaval, por el aficionado. Es el caso, como pueden ver, de la agrupación conocida en la jerga popular como las Niñas del Rancho. Ahora entraremos en eso de las Niñas del Rancho. Tenemos a Rocío, quien hace unos años tuvo el honor de ser pregonera del carnaval. Tenemos a Belén, consacrada carnavalera y además forma parte de una especie en extinción, que es Mujer en el Carnaval, que toca instrumentos. Y también tenemos a Noelia, que es muy importante, que se aventura desde hace años en el ámbito de la escritura. Para eso me gustaría saber en primer lugar cómo estáis. ¿Cómo está Rocío? Bien, nerviosa, estamos nerviosos por que tenemos cosillas que coger, estamos ahí un poquito con los nervios a flor de pie, pero vamos ahí dando los últimos empujones. Bien. ¿Belén? Pues nada, con muchas ganas. Ya terminando los últimos detallitos y con muchas ganas ya de salir a la calle y que nos escuchen. No hay lío. Yo lo mismo, con mucha ilusión y con muchas ganas ya de ver un poquito el resultado, o cómo se sorprende la gente, o si no se sorprende, o de qué pasa. Antes de aventurarnos en el carnaval que está la Vuelta de la Esquina, que ya estamos en febrero, me gustaría que comentarais el año pasado, ¿no? Creo que el año pasado fue una de las ocupaciones que apostó por seguir el carnaval, porque bueno, hay que recordar que fue un carnaval muy difícil, el COVID golpeando en la puerta de los locales del Sáenz, pero que en el vuestro golpeo bastante fuerte. Golpeo, pasado, que golpeo y entró. Golpeo y entró. Pero vuestra agrupación, tras un montón de años, creo recordar que 12, 13 o 10, 9, ¿no? ¿Cuántos años habías estado en Barbation? Volviste. Sí, desde 2015. Me he venido a reglar. Me he venido a reglar. Bueno, siete años, ocho que habíais estado, que habíais salido, decidiste volver. ¿Qué sensación hubo el año pasado con las peculiares? Buenísima. La verdad que buenísima. Lo vivimos a tope el carnaval. La verdad que en la calle... Nosotros somos más de calle, ¿verdad? Vamos al teatro, pero somos más de calle. La sensación fue buenísima con la cercanía a la gente y veíamos a gente que venían detrás para escucharnos y volver a escucharnos. Lo que vivimos fue muy bonito. Teníamos una. Una de las componentes que donde íbamos lloraba cada vez que terminaba. Así que... Bueno, eso es una sensación maravillosa. Yo creo que el año pasado, una de las grandes sorpresas del carnaval, evidentemente, fue el tipo. El tipo fue fantástico. Creo que fue una imagen visual extraordinaria. Y además creo que se compenetraba, que no siempre se consigue, es compenetrarse el disfraz, el tipo, con el pedazo del repertorio. Además, también me gustaría que lo comentara ahí, que fue de las primeras veces que casi en la totalidad el repertorio salió de este local de ensayo. Letra mayoritariamente de Noelia y Belén, música casi en la totalidad, si no me equivoco, y total de Rocío. Sí, sí, contar de eso, ¿no? Porque fue una agrupación completamente autónoma. A tomar por culo los hombres. Pues la... La verdad que creo que a lo mejor quizá es... Eso fue lo que hicimos tras la edad cuando llegó el carnaval, porque estábamos tan emocionadas nosotras mismas con el trabajo que habíamos realizado, que fue la... Yo era la sensación que tenía. Era una función ahí de... Oye, que esto lo hemos hecho nosotras. Que... Porque además es que era así, era... Sacábamos una música. Belén, Noelia, letra para esto. O ellas sacaban la letra. Tengo una letra, música para esto. Y eso no lo habíamos vivido nosotros nunca. Ese complot, porque era un complot tan... Funcionado ahí, que a mí me daba yo para que le gustara a la gente, pero a nosotros nos encantaba, porque lo habíamos hecho nosotros, lo habíamos trabajado, habíamos estado cambiando sin necesidad de tener que andar cambiando, preguntándole a... A los autores, ¿no? Porque siempre cuando te dan una música, intenta siempre de... Respetar, ¿no? De respetar y tal, lo que es el... La melodía y todo lo que te dan. Pero en este caso, ¿no? En este caso es que ahí esa palabra no entra, la cambiamos. Cambiamos el ritmo. O sea, lo cambiamos el ritmo. Que no entra esto aquí bien, Belén, y así andábamos. Entonces, esa fusión y ese complot, eso no se puede explicar, porque además era nuestra primera vez. Entonces, eso creo, creo que nosotros lo vivimos tanto el año pasado, porque eso para nosotros fue único. Luego tampoco nos esperábamos, sinceramente. Es verdad. El apoyo y eso, y el que la gente se viniera a escucharnos, no una y otra vez. Yo no la había vivido nunca personalmente, ¿verdad? Hemos vivido que la gente nos dé la enhorabuena y esto, pero una cosa normal, por día del carnaval, pero lo del año pasado, es verdad que sí lo vimos de otra manera. Y como además era algo propio nuestro, que no nos esperábamos tampoco que fuera a llegarle a la gente, que de hecho hubo gente que nos preguntaba, ¿pero qué habéis hecho este año? Porque es diferente a lo de antes. Y yo creo que por eso fueron las sensaciones tan buenas, pero no nos lo esperábamos. Yo creo que fue una sorpresa para... No, por necesidad lo tuvimos que hacer, quizás por necesidad nos vinimos también un poquito arriba. Un poquito arriba. Pero nos vinimos un poquito arriba para nosotros. Sí, sí. Ese es un problema que quizás nosotros hacemos las cosas para nosotros, pero nunca pensamos ni creemos que gusta de esta manera. Además, de hecho, somos muy exigentes en estas cosas, porque nos ponemos que no y cambiamos mucho. Oye, que no, que no nos gusta, que eso queda mal, que eso... porque eso nos exigimos nosotros, porque como lo hacemos, creemos que nos gusta tanto y luego a lo mejor quizás sí gusta. Oye, pues... Y como las letras que también nos pasaba a nosotros, y con la música, nosotros somos muchos de llamarnos Belén, no ella. Lo primero que escribimos, no lo cantamos de la gente nosotros. Pero esto está bien, pero tú estás convencida, pero... Porque es inseguridad de nosotras mismas, por eso no soco tanto el que... Pero si nosotros estamos súper inseguras de que esto pueda gustar, como puede llegar a gustar a la gente. Y además lo que dice es el complot, porque no tenemos problemas ahora a lo mejor de decir, Noe, terminame tú, remátame tú el final este, que no sé lo que decir. Lo que ella me dice, Belén, yo le cambiaré esto. El final de Popurrí, ¿te acuerdas? El final de Popurrí, escribe una letra... ¿Una letra por encima? Sí, no, se le dio a escribir la letra y me la da. Y me dice, Rocío, sobre esto, vale, pero esto es una base. Tú sobre esto, haces la música más o menos. Y ahí te ha ocurrido. Sí, se quedó, ya se quedó. de por qué me salió tan cual la música. Y dice, pero no hay que cambiar nada. No, es que no salió porque... Yo... Yo... A lo mejor no está bien que lo diga, pero lo digo, porque os lo diga la que ha pasado a vosotras. Para mí, la que ha pasado, indudablemente, la mejor agrupación, no es la mejor, porque la mejor es una cuestión subjetiva. A mí, personalmente, la que más me gustó fue vuestra comparsa. Pero además, porque yo percibí eso. Creo que yo, después, hablando como hablábamos, cuando contactéis la dificultad que había entrañado, que vosotras mismas se empoderarais hasta tal punto de sacar repertorio sin necesidad de recurrir a ningún autor externo, a mí eso me encantó y aparte el repertorio creo que quedó brodado. Aparte, hay años que en los repertorios, a lo mejor, ese repertorio lo sacas tú dos años antes o dos años después y no pegas como pegó el año pasado. Pero bueno... Pero falta un poquito ya de alegría después de... Claro, claro. Yo creo que que en el carnaval hemos echado unos menús en un quichado, sobre todo las comparsas y en la pena porque bueno, a lo mejor es lo que necesitamos contar. Pero bueno, hablando de pena, ¿cómo nos llamamos el año que viene? La quinta también. O la quinta penas. El año que viene, la comparsa, la niña del rancho, la... el año que viene, no, que viene. La quinta penas. La en singular. La quinta penas. ¿Se puede conocer algo o vamos a esperar ya dos o tres semanas? Bueno, tampoco... No tenemos nada. Tampoco, pues la quinta penas es eso. Viendo el día a día que vivimos hoy, trabajo, problemas... Lo único que nos hace un poquito escaparnos de esa realidad es los momentos de ensalos. Y aunque las penas sigan fuera, pero en ese momento nuestra comparsa es nuestra quinta pena. No hay más. La quinta pena es nuestra comparsa. Para nosotras. Yo creo que además, aliru también de lo que veníamos hablando antes, yo creo que aparte de la quinta pena también es la complicidad que tenemos. No sé por qué, nuestro grupo existe muchísima complicidad entre todos y es verdad que... No hablamos de problemas, ¿no? Aquí no hablamos, que no viene nada de contando. Y no se han puesto una norma, decía, aquí no se habla de problema, ahí no. Sino simplemente venimos, además te encuentras que uno se anda llorando en un momento determinado, llora. Le damos un abrazo aquí en grupo, lo da ahí, y seguimos aquí y no hay y ya está. Pero ni se preguntan. Y además, que nos conocemos ya en las caras, cuando llega una... ¿Qué te pasa? Algo te pasa. Algo te pasa, chapa. No decirme nada que lloro. No decirme nada que lloro, ya rompe, ya venga, un abrazo como... Eso es muy bonito y bueno, habrá que escuchar el repertorio evidentemente para conocer con más detenimiento que es la quita pena. Pero es muy bonito explicarle a la gente que no está viendo y a la gente que ve el carnaval un día o varios días o que sigue el carnaval, la metamorfosis que ocurre en un local de ensayo, porque al final es un boom que es emocional porque uno viene después de pegar uno con nada por todos lados que nos están pegando con nada con el COVID con la guerra de Ucrania con el trabajo con lo que no nos pagan la inflación de los cojones y llega uno, pega cuatro voces o no pega cuatro voces llora uno y llega a su casa y nuestros maridos, nuestras mujeres nuestros hijos dicen vete un poquito de ahí. Vete un poquito de ahí. Además, este año, bueno, ya lo escucharéis, no vamos a desvelar nada, pero este año realmente nuestra quita pena ha sido nuestra presentación y es que la cantamos, la disfrutamos y la disfrutamos y ahora ya se puede ensayar y ya se puede empezar a ir. Este año cuando alguien nos diga canta no un paso o no te vamos a tratar la relación o no. Bueno, pues atenderemos con ganas, ¿no? Bueno, no sabemos lo pena que nosotros no hacemos las cosas, bueno, queremos que guste, pero evidentemente lo decíamos antes lo hacemos por la complejidad nuestra, pero que si luego le gusta a la gente nosotros la disfrutamos y que lo transmitimos. Es una comparsa que va a ser para vosotras. Sí, sí, sí. En primer lugar y después y que esperemos que le guste a la gente cantarla. Claro, es lo que te decía por el año pasado, que aquí estás a lo mejor. Hemos dado con eso de decidir yo vamos a disfrutar nosotros de lo que tenemos y quizás el público disfrute. A lo mejor puede sonar mejor, puede sonar peor como cuando se desafina, cuando estás cantando algo, pero si gustas, esos detalles no se tienen en cuenta, ¿sabes? Entonces pues lo hacemos de esta manera. Estamos también un poquillo, claro, como el año pasado nos decían que bien y a ver este año. Estamos también con la hora un poquito con la moja y a la hora de decir pero a ver este año que no estábamos bien porque además este año llevamos un repertorio un poquito diferente que hay que haber roto. Hemos roto, hemos roto, no sabemos cuando nos arribamos a tirar para adelante un poquito. Eso es valiente. Aprovechando también que lamentablemente para la fiesta, para los aficionados, para el carnaval en sí sois la única agrupación igual que del pasado femenina en el carnaval. A mí me gustaría que habláramos del papel de la mujer en el carnaval. Los pros y sobre todo los inconvenientes que tenéis por ser figura como mujer para salir en el carnaval. ¿Qué dificultades tenéis como mujer para salir del carnaval? Hombre, yo creo que como yo te hablo de personal, personal, yo, yo, el trabajo, lo que viene a hacer, el trabajo, la casa, la familia, yo, pues mira, yo, mi marido también es carnavalero y en ese aspecto no tengo problema. Así, vamos los dos a una, aunque este año está que se araña la cara porque no sale, no se le puede hablar, no se le puede decir nada, pero bueno, pero en ese aspecto como vamos los dos a una, tengo menos problemas, pero sí que es verdad que hay muchas que es la que lleva en la casa. Su marido, su novio no la apoya al 100%, entonces pues le cuesta más, eso se unta también a lo que viene en el trabajo. Claro, pero a veces, a veces, por ejemplo, en mi caso, igualmente, el marido también es carnavalero, o sea, que me apoya en el tema de que, bueno, tú te vas allá y yo me quedo con los niños, pero sí que se hace a veces duro de tenerte que ir a las bodas a trabajar y llegar a tu casa a las 11 a las 10 y media de la noche, cuando los niños ya han pasado toda una tarde sin ti, que tú tienes posibilidades de cenar con ellos, de terminar los últimos repasos de beber, de estar pendiente a una serie de cosas, que eso es el día a día de tu casa y tenerte que venir a soñar todos los días. ¿Se hace a mucho? Claro, pero cuando ya llevas a largo plazo, ya te vas dando cuenta y tú dices, hostia, que es que mis niños me necesitan, o la casa, o porque para hacer ciertas cosas tenemos que dejar atrás a otras, eso está claro, entonces, cuando ya tú tocas la sensibilidad de una casa, de los niños, de su trabajo, de su colegio, entonces ya tú, esa es la fase más dura, en la que tú estás de turno, cuando estás de mañana pues estás con ellos por la tarde, te vas, pero cuando trabajamos a turno, porque la mayoría o están a turno partidos y no llegas a tener eso, los niños lo entienden, están acostumbrados y no me han dicho no viven de los hijos, esto, mamá a los otros, pero sí que es verdad que una no es tonta, una sabe que son muchos meses y, pero bueno. Es que venimos directa con la ropa del trabajo, claro, desde por la mañana. Aquí como agrupación femenina también se vive, yo no tengo niños, pero aquí hemos vivido siempre los niños aquí en el local, que no se hacen las agrupaciones de hombres, es típico, no es típico, pero aquí es que se vive el día a día, los niños cenando aquí, algunos se llevan meón, otros se llevan peón, se pelean entre ellos, pero os quieren cantar, esperad, que estamos cogiendo esto, ahora no podéis cantar. Recuerda, poniendo el pregón, acuérdate, con Antonio montado aquí en la espalda, y por aquí, y esto no ha venido, ¿cómo te puedes ir haciendo esto? Pues nada, tiene que hacer dos días. Yo me refería a eso, porque evidentemente siempre en los coloquios que estamos haciendo se pone manifiesto, la dificultad engloba, salir en el carnaval, porque bueno, el carnaval aparentemente, siempre hemos tenido la fama de que es una fiesta, de libertinaje, de que hemos tenido la fama y somos una fiesta de bifurito, pero que detrás de las agrupaciones hay una cantidad de trabajo, que son cuatro, mínimo, cuatro meses de ensayo, y para colmo, en el caso de ustedes, o en el caso de muchas mujeres, que tiene que llevar su casa adelante, sus hijos, etcétera, 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 pero además, poco desmanifiesto que en el caso de vosotras, todo eso, y escribid, y hace el repertorio. Pero eso es tordía. Claro, eso es. Haciendo de comer, Belén, me llama esta, Rocío, estaba ocupada, estoy haciendo de comer, ¿qué te pasa? Mira que he sacado de eso. No, pero cántalo ya, ya, estamos con el repertorio, estamos con la primera derecha, lo cantas ya. Bueno, pero escúchenme, pero lo acabo de sacar ahora mismo, porque si no te gusta algo, lo cambiamos, pero ya no te gusta, estamos todos los días trabajando, es de todos los días, por eso cuando pasan los carnavales, en nuestro caso, la cabeza se nos viene abajo, y ahí ya entramos en una depresión, es verdad que entramos en depresión, de alguna manera se puede llamar una depresión, porque estamos trabajando, estamos trabajando, durante 24 horas, es que estamos trabajando, y nos estamos llamando, a escondía, y estamos, para terminar de concretar cosas que tenemos, punto, y si hacemos, y si ponemos aquí, y si quitamos allí, que sí, que es verdad que, en este caso, la agrupación se implica la mayoría, pero habemos algunas que estamos más, que tiene que tirar más de cara, y que tiene, cuando no lo terminan, la letra tiene ese pezisco, y está la intranquila, porque yo estaba acostado el otro día, es que no me dejaba, y es que me levanta las cuatro y media de la mañana, a terminar la última cama, y hay veces que tenemos que entre nosotras, nos entendemos, y dice, niña, que este día no voy a ir allá, porque es que, necesito encontrar tiempo, joder, hacer esto, porque es que es imposible, con la vida que lleva, o cuando no, a veces nos necesitamos, de cuerpo presente, a lo mejor es para tenerte al lado, a tenerte al lado, y si le ventana, como estamos aquí, y que no viene la idea, y chale, está al lado, y dice, ya me ha venido, y sigue, pues sigue, pues sigue, pues sigue por ahí, como ven, como ven, el año pasado, se llamaban de la mejor manera, las peculiares, jajajaja, es que, eso no tiene descripción ninguna, las peculiares, la de a más o menos, sin bloquea, porque además, como nos conocemos, en cuanto que nos teníamos un día o dos, sin hablar de un cambio, que estamos intentando analizar, me llamo, decido, ¿qué te pasa? ¿Necesitas a tu musa? Venga, vente esta tarde, ya me ha venido, ya me ha venido, ya me ha venido, ya me ha venido, no sabía que te tenía que llamar, no sabía, y todo, todo lo hacemos así, yo si ellos me permiten, vamos, una pincela de este año, simplemente una frase, que ya la escucharéis, pues refleja un poco de lo que estábamos hablando, relacionando las mujeres carnaval, carnavalero era el hombre, yo madre y mujer, porque eso sí que es verdad, a lo mejor, ya está, ahí lo vamos a dejar, lo vamos a dejar, porque creo, sinceramente, bueno, puede decir ya que sigue, sí, pero es que la vamos a dejar, bueno, yo creo, yo creo, lo terminamos ya, esto es lo más que pasa, carnavalero era el hombre, yo madre y mujer, cogí la sartén por el mano, y con mi pluma la destroné, me levanto y me voy, bueno, aprovechando la inercia que llevamos, de la maravilla, lo maravilloso que contáis, que transmitís, como una agrupación, de mujeres, que con su sacrificio enormemente, que estáis llevando a cabo, todas, con vuestra agrupación, todas, en el caso de ustedes encima, con el repertorio, también me gustaría, que transmitierais, o que me contárais, en este caso, ¿cómo estáis viendo el carnaval? ¿Por qué? La agrupación de los niños del rancho, nace en los 90, vive un carnaval, en el que empieza a consolidarse, un nivel de agrupaciones, extremo, bueno, extremo, que muchos, muchas agrupaciones, las calles rebosantes, de agrupaciones, un aficionado, en alza, porque yo recuerdo, cuando era chico, las calles que faltaban, faltaban agrupaciones, de la cantidad de público, un montón de agrupaciones, y ahora, encontramos, un número escaso de agrupaciones, tenemos ocho agrupaciones, que no están mal, pero son pocas, en comparación con otros años, y unas calles, tristes, o por lo menos, momentos tristes, ¿qué está pasando en el carnaval? Te pongo en serio. Yo creo que es que seguimos los mismos. No hemos enganchado. Hay un problema, yo creo que hay un problema, hay un problema, en el que, yo creo que, tenemos que fomentar un poquito más, el tema de, ya no es la cantera de niños, sino la juventud, ¿sabes? Hay muchas, yo creo que hay muchos niños, y muchas niñas, que quieren arrancar, a hacer agrupaciones, pero quizá no tienen recursos, o no saben cómo hacerlo, y en sus alrededores, no tienen quién decirle, o cómo hacerlo. ¿Qué pasa? Que en el caso, por ejemplo, yo este año, nos enteramos hace unos días, ¿verdad? Nos enteramos hace unos días, que ha habido, unas pocas de niñas, que han querido arrancar, para hacer una agrupación, niñas a lo mejor, de 16, 17 años, que sería la edad perfecta. Cuando nos enteramos, dijeron, hostia, qué lástima quienes son, quién han sido, por mucho que, que yo te hablo de mi caso, por mucho que yo quisiera, este año comprometerme, en mi caso es imposible, porque, si a mí me cuesta ya trabajo, tirar con lo mío, tirar con otra agrupación por delante, y luego el compromiso, es que es fundamental, porque tú dices, bueno, yo le he hecho una manita, no es una manita, es que una vez que tú arrancas, ayudar a alguien, ya el compromiso está ahí, y el compromiso, y el compromiso, te quita un tiempo, es un esfuerzo, es uno, en el que ya tu mente, es imposible, si le dedicas a esas niñas, tienes que dedicar, tienes que quitarlo de tu tiempo, y es que es imposible, a mí en mi caso, no tengo más tiempo, para poder dedicarlo, de pinceladita, vale, pero así no, y como esas niñas, hay muchas, niñas que sabemos, que se quieren venir con nosotras, a salir con nuestra agrupación, así, todos los años, ¿verdad? Todos los años, yo quiero salir con un ché, a ver si podéis, es que hay niñas para crear, dos agrupaciones, tres agrupaciones, ahora mismo te podría decir, pero lo que pasa, que es que, esas niñas quizás no tienen recursos, y falta eso, falta el recurso, es decir, hay una agrupación ahí, hay que hacer algo, tanto de niñas como de niños, que de niños también tiene que haber. Pero yo, abro, voy abrochando y abro el melón, yo creo, y además lo he dicho, cuando estamos hablando de carnaval, en cualquier sitio, lo digo, el carnaval de Morón, ha tocado, ha tenido un su momento, en el que había, un boom de aficionados, creo que ahora se ha chancado, o hemos entrado un poquito en desclive, y yo creo que, el futuro del carnaval de Morón, por lo que veo, por lo que palpo, o por lo que siento, va a pasar por la cantera femenina, porque creo que hay muchas mujeres, muchas chavales, que tienen ansias y ganas de carnaval, pero mi pregunta también va, porque hace unos años, habíamos un montón de chavales, que al final, de una forma gota, hemos entrado en el círculo, donde teníamos ansias de escribir, ansias de sacar música, ansias de sacar una ocupación adelante, y eso, yo no lo veo ahora, quiero decir, creo que, a lo mejor, no conocía este caso, y por lo menos me alegra de saber, que hay una serie de chavales, que quieren tirar para adelante, pero yo no veo, por ejemplo, el sacrificio, o las ganas, que por ejemplo, tú tuviste hace un montón de años, que yo recuerdo, en el año 2013, 2013 o 2014, ya no escribiste un paso doble, a una ocupación mixta, que éramos nosotros, esas ganas de escribir, o esas ganas de hacer música, como Samuel, que empezó muy temprano, yo no la veo, ¿por qué? Yo creo, enlazando un poco, porque estoy totalmente de acuerdo, con la discóloga de José Rocío, pero, creo que todo el mundo, tampoco, muchas veces dice la gente, que el carnaval, somos muy nuestro, escojamos de morón, como son son, y es verdad que nosotros, hemos tenido, la gran facilidad, o que yo, es que nacido, en una familia carnavalera, entonces, todo el mundo, no ha tenido, por lo menos, yo me siento súper afortunada, yo he tenido a mi padre, siempre, que desde chica, lo he vivido, que me ha dicho, Noelia, te voy a aceptar un cumplea, a ver si te gusta, entonces, yo eso lo he vivido, en mi casa, entonces, que haya tenido la oportunidad, o lo haya intentado, y vaya, medio me salva, pues sí, a lo mejor, otra persona lo intenta, y no le sale, pero yo creo, que también, hay que decir las cosas como son, yo de pequeña, mi padre, yo tenía mucho, yo quería salir en el carnaval, yo veía a mi padre, y yo quería salir en el carnaval, entonces, lo que yo, mi padre me dijo, tú quieres salir en el carnaval, tú me buscas a mí, un montón de niñas, y yo te hago una agrupación, pero el sacrificio, que es como dice Rocío, al final lo hizo mi padre, que fue quien se encargó de sacarnos, durante tres años, hacernos música, hacernos letras, y yo creo que lo que falta, en este caso, es lo que dice Rocío, hace falta la implicación, hay niños que sacan letras, que sacan música, porque a la vista está que en los colegios, en los institutos, hay muchos chiquillos que escriben súper bien, pero a lo mejor tienen este miedo a arrancar, o no tienen una ropa, o no sabe por bien de tirar. Estoy totalmente de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo, porque de una forma u otra, los que estamos aquí sentados, hemos tenido la facilidad de tener, quien nos ha metido en el carnaval, venimos de familia, pero yo me refería, hace poco me comentaba, hablábamos en un reunión, que tenemos la sensación, de que no se está conectando, el carnaval no está conectando con la gente, porque para que el carnaval vuelva a crecer, tenemos que conectar con gente, que ahora mismo no son carnavaleros, porque los carnavaleros somos los que somos, de nosotros van a salir los allegados, tu hija puede salir carnavalera, tus hijos pueden salir carnavaleros, pero los niños que no tienen familia carnavalera, no estamos conectando con ellos, o chavalería. Bueno, yo insisto en lo mismo, porque creo que es una oportunidad, si tú coges, como yo tuve la oportunidad de mi padre, cógete a tus amigas, y te hagan una chirigota, en este caso, yo conseguí mis amigas, y tuvimos tres años saliendo en una chirigota, algunas han quedado, otras han ido, pero si no tienen la oportunidad de probarlo, pues no sabes si les va a gustar o no. Hombre, es verdad que siempre alguien tiene que haber que se rodea un poquito de este ambiente, porque no te meten en un sitio, también los niños, bueno, la juventud, y eso tienen otras inquietudes, otras ideas también, el carnaval también es reivindicativo, y la gente hoy en día no se moja tampoco. Yo creo que también van por los ir por ahí, yo creo que por supuesto, yo estoy de acuerdo con vosotras, con Noel y con Rocío, con que el carnaval, ahora, yo creo que el carnaval, el mundo del carnaval no es tan hermético como nos puede parecer, creo que no lo es, pero es verdad que hay quien se puede sentir excluido, bueno, o que no es fácil acceder, pero yo creo que también va, que hace de unos años para acá, creo que la juventud, los jóvenes, los niños, tienen otras inquietudes, y el carnaval no cumple esas inquietudes, creo que va por ahí, y entonces no sé si el carnaval tendrá que ir cambiando, al ritmo que está cambiando la sociedad, o es que el carnaval de Morón va a oscilar en el número de agrupaciones que estamos ahora mismo, porque tampoco hay un relevo, entonces, ante esta, ahora que hemos puesto el terreno de juego, ahora que hemos alisado, voy a preguntar, a preguntar, que hay que hablar, porque al final me dice mucha gente, me dice mucha gente, es que, eso no se habla tanto, pero sí se habla, el tema del concurso, al final el concurso sale mucha colación, todos los años de carnaval, y yo voy a preguntar, porque yo todavía no tengo una definición, yo todavía no tengo una opinión definida, entonces voy preguntando, para ver si yo consigo mi opinión, hace falta un concurso, para cambiar el carnaval, el carnaval demanda un concurso, pregunto, que haga falta tampoco creo, hacer falta, como hacer falta no, se quiere hacer, por motivar quizás agrupaciones nuevas, por darle un poquito de vidilla a los nuevos, pero claro, es que es difícil, porque yo tampoco tengo una opinión, definida tampoco mi opinión, porque hay veces que estoy más segura de que no, y hay otras veces de que estoy más segura de que sí, no sé si por el bien del carnaval, por el bien del pueblo, por el bien de nosotros mismos, es que no lo sé, yo la verdad, a mí me da igual, yo lo que digo que, si hay concurso es, no es que haga falta, sino que forme, parte a lo mejor del carnaval, un complemento, porque a lo mejor yo hablo por mí, yo no sé si iría, ya el otro día decía que no iba, ya digo no sé si iría, pero si se hiciera ese concurso, yo también mantendría el festival de agrupaciones local, porque no todo el mundo vaya a ver las agrupaciones de fuera, tú has ido a concursar, yo voy y acompaño a Jesús también cuando va, ellos llegan, cantan y se van, nosotros mismos vamos a verlos, estamos allí, cantan ellos y nos vamos, entonces como fomentar, no sé, yo veo que la agrupación que viniera de fuera, vendría, cantaría y se iría, pero lo que hace falta aquí es, fomentar la calle, lo que, lo que dije el otro día hablando, es la esencia en Morón, en las calles, en las varias asociaciones, que no haya concursos, que haya, me parece perfecto, pero que siempre mantengamos lo que es festiva de agrupaciones locales, porque a lo mejor esas agrupaciones no se sienten cómodas ni a mucho, porque no está lo suficientemente preparada para ir a un concurso, en mi opinión. Yo opinión igual, a mí, para mí es indiferente, quiero decir que si son en el concurso, a lo mejor dando fotos de confianza, a esas personas que creen en eso, yo a lo mejor, entonces, a lo mejor un año vamos con suficientemente tiempo, y empezamos a ensayar más tiempo y conseguimos llegar, pero por el tiempo que nosotros tenemos, con el tiempo que nosotros trabajamos, no creo que nosotros fuera factible presentarnos un concurso, la verdad, sinceramente. Yo creo, yo creo, yo creo que, esto no lo he dicho nunca, y aprovecho porque me ira, yo tampoco necesito un concurso, es evidente que hay compañeros que buscan concurso, entonces, también hay que pensar en la gente, que es la necesidad de otro, porque yo busco mi carnaval, y cada uno, ustedes buscan nuestro carnaval, y otros compañeros buscarán el suyo, entonces, evidentemente, si se pone sobre la mesa el concurso, yo, lo que creo ahora mismo, es que yo no voy a decir, no, no le voy a negar a otro, lo que yo no quiero, o lo que no me pide el cuerpo, ahora, creo que, el carnaval de Morón, que lleva, cuarenta y tantos años, renacidos, de aquellos revividos, me da la sensación, de que el carnaval de Morón, tiene una esencia, que se montó, sin concurso, y creo que el concurso, en el carnaval, que hay ahora mismo, y en el aficionado, que quedamos ahora mismo, no cabe, creo, que sería como un parche, que pondríamos, para activar, para intentar cambiar cosas, pero yo creo que, que sería como, como, el carnaval de Morón, sería el agua, y el concurso sería el aceite, y si echamos agua, sobre el aceite, uno quedaría arriba, y otro quedaría abajo, porque al final, el carnaval está montado, para llegar justo, justo, justo a la tarjeta, porque no nos da tiempo, a terminarlo, creo que, las presentaciones, etcétera, etcétera, entonces yo creo que, ahora mismo, el concurso, la gran dificultad, en el momento que se active, porque yo creo, que el concurso va a llegar, creo que va a llegar, y creo que el ayuntamiento, tarde o temprano, va a meter cabeza, en ese aspecto, yo creo que lo difícil, va a ser articular, para que las dos cosas, quepan, en el carnaval, en mi opinión, yo creo que el concurso, es algo complementario, pero que no tiene nada que ver, como cuando nosotros hablamos, con la decadencia, de las agrupaciones, en el carnaval de Morón, es que nosotros, estamos hablando más, eso del carnaval, de la esencia, eso del carnaval de Morón, de la calle, de otras cosas, que no van a, vamos que no creo que den, ni empeones, ni mejoren, el tema del concurso, el concurso es algo, añadido y ya está, simplemente un complemento más, y ya está, pero no creo que sea, como potenciar, por mejorar, que haya más agrupaciones, y demás, no sé, creo, en mi opinión, seguramente me equivoque, o no, no lo sé, pero es una opinión. Date cuenta que hay otras localidades, donde tienen el concurso, pero no han tenido nunca, la cantidad de agrupaciones, que han llegado a ver aquí en Morón, han necesitado ese concurso, ni la calle, yo no sé, en el famoso pasacalle de Montellano, que nos llevaron, por eso te digo, que no tienen esas localidades, pero sí tienen concursos, porque han necesitado de ellos. Aprovechando eso, es que decimos, es que los concursos, van a atraer a gente, el carnaval de Morón, durante muchos años, se ha, ha sido un recurso, de otras localidades vecinas, para intentar activar el carnaval, y no un concurso, porque al final, yo te lo digo, tú te vas a la arte, tiene un concurso que cada año, se está afianzando, y otras localidades, y tienen un concurso, tendrán un buen premio, no lo conozco, porque tampoco he participado, pero que tú te vas a Carmona, que tiene un carnaval, o Arcada, que tiene un carnaval, que se conoce por su concurso, pero en libertad, no lo tiene, ni tiene el nivel de acontecimiento, que tiene Morón, ni tiene el pasacalle, que tiene Morón, entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que decir, que yo por ejemplo, tengo familia afuera, y a mí me llaman todos los años, mis primos de Ibiza, no iría a qué día es el pasacalle, para cogerse un vuelo, y venirse exclusivamente, para el pasacalle, y como eso, cuando nos reunimos, con el ayuntamiento, y demás, Rosy y Eugenia, constantemente nos preguntan, señores del pasacalle, que no paran de llamarnos, la gente de fuera, para cuantos del pasacalle, eso no existe en otro pueblo. Hombre, el pasacalle que tenemos aquí, de verdad. Está claro, está claro, es un acontecimiento importante. Bueno, pues, para ir cerrando, hemos dicho que, este año, dentro de una semanita, vamos a escuchar a las peculiares, como va la autoría de las peculiares, porque hemos dicho, que el grueso bordo del repertorio, forma parte de vosotras, tanto en letra, como en música, pero hay añadidos, hemos tenido ayuda de alguien, de la agrupación, gente de fuera, os pregunto. Sí, este año, arrancamos en septiembre, también nos estuvimos reuniendo, y arrancamos de la misma manera que terminamos, y cerramos el año pasado, con nosotras, haciendo música, haciendo letra, en este caso, yo estaba muy ocupada, muy ocupada, y no podía, yo no podía tirar, ni podía arrancar, estaba bloqueada, y yo dije que yo no podía, no cabe duda, que Carlos, de momento, fue el que se, se arrimó, y dijo, niña, que si hace falta una ayuda, que para adelante, que aquí estamos, como siempre, y ya empezó a echarnos una manita, y es verdad, que este año, han salido también, de las letreristas, han salido algunas más, también de la agrupación, Carlitos Azogues, cuando se enteró, que estábamos bloqueadas, con el tema de la música, también, y de la municipio, pues, nos hizo la música del cumple, también, y del estribillo, te animó, te animó, te animó, te animó, yo he hecho un cumple, ya he hecho un estribillo, ustedes lo cambiáis, ha hecho lo que tenga, está tuneado un poquito, pero está perfecto, vamos, súper bonito, la verdad, y las letras, las letras, las niñas que son una máquina, y luego, a la Emma, que ha colaborado también, a Ana Belén, que ha hecho un cumple, a la Leito, que ha hecho un cumple, también yo, a los tres años, me tomo casi una xerigota, ¿podríamos, cuple llevamos, cuple llevamos, lo que no nos doemos, podríamos concursar este año, esto está bien, hay que apuntar, hay que apuntar, por llevar letras, que después, nos llamamos Bushu, y al final, lo malo es que no se lo saben, lo malo es que no se lo saben, como ha cantado, ¿qué incorporaciones, qué incorporaciones hay este año? Leito, que el año pasado, leito vuelve al grupo, el año pasado, y no hay ningún cambio más, nada, pues cerramos aquí, nos vamos a ver en la calle pronto, que disfrutemos mucho, vamos a buscar a esta agrupación, la quita penas, que nos quite la pena, no solo a vosotras, sino a los demás, y, lo intentaremos, muchísimas gracias, desde Carnaval de Morón, que están ahí atrás, y yo agradeceros enormemente, que estemos aquí, y que siempre me gusta cerrar las entrevistas, los coloquios de la misma forma, que viva la vida, y que viva el Carnaval. ¡Olé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!